El Salvador ha recibido como una auténtica estrella al primer cardenal de su historia. Monseñor Gregorio Rosa Chávez, recién consagrado por el Papa Francisco, promete trabajar por los más necesitados siguiendo la estela del asesinado Monseñor Romero. Samalí Dinarte tiene las imágenes y los testimonios. Así fue recibido el nuevo cardenal de la Iglesia Católica y el primero en la historia de El Salvador, Gregorio Rosa Chávez. Estoy contento de volver a la patria, traigo un mensaje del Santo Padre de esperanza, de gozo. Una multitud de feligreses le esperaron en el aeropuerto. Creo que es Romero vivo presente en El Salvador y agradecerle también al Papa Francisco por vernos dado este hermoso regalo. Una caravana lo acompañó durante su regreso a la capital. En el recorrido lo esperaban decenas de fieles. Hizo una parada frente a la cripta del Beato Monseñor Romero, asesinado en 1980 cuando oficiaba misa. Al Beato Romero dedicó su nombramiento. Para que nos enseñe él quién es este Cristo que es nuestra paz. Y también aprendemos a invocar a Monseñor como nuestro santo. Pero también adelantó cuáles serán sus prioridades en las que incluyó a los miles de salvadoreños que viven en Estados Unidos. Por supuesto la paz, la violencia, la familia, los migrantes, los pobres. Yo me siento feliz, orgullosa de ser su hija. Su llegada se convirtió en una especie de fiesta religiosa nacional y su figura como cardenal es una fuente de esperanza para este país centroamericano. Es una esperanza para todo el pueblo salvadoreño y una bendición muy especial. Rosa Chávez ofició su primera misa como cardenal en la misma parroquia donde ha servido por 21 años y seguirá sirviendo. En San Salvador, El Salvador, Samalí Linarte, Noticias Telemundo. Creo que tenemos la mayoría que vamos a votar, que participamos en la demanda contra SB4, pero es muy importante si podemos ganar unos...